Ya puedes jugar Fall Guys completamente gratis. El director de la película animada de Mario asegura que Chris Pratt ha hecho un gran trabajo de doblaje, y una filtración revela el posible nuevo contenido para Halo Infinite. Esto es Geek News, ¡comenzamos! Hoy Fall Guys por fin es gratis para todos. El mayor espectáculo de juego de la Tierra ya está disponible para jugarse de forma gratuita en Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 y la Epic Games Store. Todo ello mientras presume de su lanzamiento de temporada más grande y lleno de acción hasta la fecha, con compatibilidad total para el crossplay y progresión multiplataforma gracias a Epic Online Services. Las novedades para los jugadores que se conecten son Nuevas rondas. La grandeza guarda en las rotaciones de Hex Anillo, las emociones de un futuro deporte olímpico de Volley Fall y el loco impulso de circuito de velocidad. Nuevos obstáculos. La super bola, la cuerda de saltar y los suelos con mucho rebote ayudarán o dificultarán tu carrera hacia la corona. Nuevo pase de temporada y cambios de moneda. El nuevo pase de temporada de Fall Guys incluye 100 niveles de atuendos, emotes, celebraciones y mucho más. Nuevas plataformas. Fall Guys está disponible en Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 y Epic Games Store. Steam seguirá siendo compatible con las actualizaciones para los jugadores existentes, pero ya no se podrá descargar para los nuevos usuarios. Legacy Pack para los jugadores actuales. Para celebrar los más de 40 millones de jugadores que ya forman parte de la comunidad, todos los jugadores de Fall Guys que hayan entrado previamente en la cúpula del tropiezo recibirán el Legacy Pack de forma gratuita, que incluye el primer pase de temporada junto con un paquete de objetos cosméticos. Después del lanzamiento de su segunda temporada, Halo Infinite parece haber estabilizado su número de jugadores. Eso sí, el shooter de 343 Industries aún registra números muy bajos. Los fans se mantienen con la incertidumbre de cuánto habrá que esperar para la siguiente tanda de contenido. Mientras tanto, se ha filtrado bastante información sobre planes a futuro para el juego. La más grande filtración viene de la mano del YouTuber SceneW. Según él, cuenta con fuentes cercanas al desarrollo del juego quienes le han revelado los planes a largo plazo. En resumen, los desarrolladores aún tienen muchas ideas para Halo Infinite, pero los lapsos de espera seguirán siendo muy largos. En primer lugar, la información indica que el Battle Royale es toda una realidad. El modo soportará hasta 60 jugadores en un mapa que será una fusión entre dos mapas clásicos de la franquicia. La mala noticia, este modo de juego llegará hasta otoño de 2023. Por otro lado, también se mencionó el desarrollo de un DLC, pero para el modo campaña, no el multijugador. Justamente, el final del modo historia de Halo Infinite dio la pauta para más contenido en el futuro. No obstante, la espera se recrudece aún más, pues de ser cierta esta información, el DLC llegaría hasta después de 2024. En contraste, la buena noticia dentro de las filtraciones es que posiblemente el modo Forge llegará un poco antes de lo esperado. Sin embargo, el riesgo está en que una vez lanzado el modo Forge, 343 Industries se inclinará mucho más sobre esta mecánica para mantener el juego con vida. El multijugador hará mucho énfasis en el modo Forge, y si no es del agrado de los jugadores, Halo Infinite podría tener los días contados. El verano ha terminado. Los niños han regresado a sus casas y los consejeros del campamento están listos para irse, pero una avería en su camioneta ha hecho que los jóvenes se queden una noche más. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer para pasar el tiempo? Una última fiesta antes de regresar a la realidad. Desafortunadamente para los chicos, hay un mal escondido en el bosque que los estará acechando hasta el final. Con el lanzamiento de Until Dawn en 2015, Super Massive Games comenzó una nueva carrera en el género de las películas interactivas con una impresionante historia de terror que sorprendió a más de uno. Este ambicioso título fue seguido por la antología de The Dark Pictures, siguiendo muy de cerca la fórmula original, pero ofreciendo interesantes historias que retomaban algunas de las más típicas películas de terror, fantasía y ciencia ficción. El concepto se mantiene en The Quarry. El juego te presentará una historia que vivirás a través de nueve personajes, pero en el que tus acciones y ciertas decisiones marcarán el camino de la narrativa y también qué personajes llegarán vivos hasta el final. El título presenta sutiles opciones de interacción que van desde seleccionar una respuesta, un camino a tomar o reaccionar rápidamente ante un evento. Todo define un camino y un final, haciendo que cada vuelta al juego sea una experiencia diferente. Y eso es lo que más llama la atención del título. Para esta entrega algunas opciones han sido mejoradas, como saber que una mala reacción no se vuelve necesariamente una muerte, la oportunidad de cambiar de decisión en tu camino hasta en tres ocasiones si es que muere un personaje que querías mantener vivo. Además, el juego también es consciente de su calidad narrativa y actoral. Incluso te da la opción de verlo como una película e incluso decidir directamente el destino de algunos personajes, aunque nosotros pensamos que eso le quita todo el chiste al juego. Influenciado por películas como Viernes 13, The Hills Have Eyes, The Gavin in the Woods y Scream, el logro más grande de The Quarry son sus valores de producción. El título se ve increíble en todas sus versiones, el uso de las canciones de su banda sonora es genial y el trabajo de los actores tanto en el movimiento como en las expresiones faciales y las actuaciones de voz son simplemente los mejores que hemos visto hasta ahora en los juegos del estudio. Aparte, con una duración promedio de más de 10 horas, el juego te permite conocer perfectamente a sus protagonistas y además disfrutar de vueltas de tuerca y revelaciones impresionantes casi hasta el final de la misma. No vamos a negar que después de las primeras dos vueltas el juego puede perder mucho de su encanto para quien lo juegue más de una vez, especialmente porque llegará un punto en que será tedioso obtener los más de 100 finales con los que supuestamente cuenta. Afortunadamente, el modo multiplayer, el guión y su interpretación, así como diversas opciones para disfrutar la historia, hacen que el juego, más que ambicioso, se sienta completo y entretenido. The Quarry no quiere revolucionar el género de terror. El juego se sabe que es una película interactiva que, basado completamente en las cintas de adolescentes perseguidos por un psicópata asesino, se deja llevar con una propuesta entretenida, sangrienta e interesante, que vale mucho la pena experimentar, especialmente si se es fanático de este tipo de producciones. La calificación es de 9.0 Son muchas las razones por las que The Quarry puede considerarse como el mejor título de Supermastic Games hasta ahora. Grandes actuaciones por un sensacional reparto, una entretenida historia de terror. Un buen soundtrack y excelente trabajo gráfico hacen que esta película interactiva valga la pena, al menos las primeras dos o tres veces que se juega. Sin dudarlo, este título es una propuesta perfecta para los fanáticos de películas de terror, y sus múltiples variaciones en la historia aseguran que cada vuelta sea una nueva experiencia. Entre tantas adaptaciones de videojuegos a otros medios, es fácil perder de vista todos los proyectos. No obstante, si alguno destaca últimamente por tener la audiencia escéptica es la película de Mario Bros. Después de su retraso, poco se ha sabido de la producción de este largometraje. Durante una entrevista con el medio Variety, el director Chris Meledandri compartió algunos detalles. Según el realizador, la película ya tiene tres cuartas partes terminadas. Inicialmente, la cinta estaba planeada para debutar este año, pero se retrasó hasta el 7 de abril de 2023, y probablemente sí cumpla dicha fecha. No obstante, más importante fueron las declaraciones del director respecto al elenco de voces. Justamente, muchas de las reacciones no tan positivas de la audiencia para esta cinta fue por sus actores de voz. Aún así, Meledandri se encuentra satisfecho con el trabajo conseguido hasta ahora, pero en especial con el protagonista Chris Pratt. Chris fue seleccionado porque sentimos que él puede dar una buena interpretación como Mario. Ahora que hemos hecho alrededor de 15 sesiones de grabación y la película lleva tres cuartas partes hechas, me siento aquí y digo que amo su interpretación como Mario, dijo el director. Además del optimismo del realizador, aún no hay mucha más información sobre la película de Mario. Todavía ni siquiera se ha mostrado algún tipo de adelanto o tráiler. Y ya estás recargado con los bits de información de hoy. Te recordamos que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba indigogeekmx. No olvides dejar tu comentario con el hashtag indigogeek. Por último, te invitamos a ver todos nuestros streams de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde en Facebook, YouTube y Twitch. ¡Nos vemos!